Seabright. El Seabright es una hermosa raza de pollo ornamental originaria del Reino Unido. Fue desarrollada por el innovador agrícola Sir John Saunders Seabright a principios del siglo XIX. Características. De acuerdo con las intenciones de su creador, el Seabright es un pollo ornamental y se ve comúnmente en espectáculos de aves de corral competitivos. Todos los Seabright son muy pequeños en estatura. Los gallos llegan a pesar un promedio de 625 gramos y las gallinas 570 gramos. Sus espaldas cortas, pecho proporcionalmente grandes y alas que apuntan hacia abajo se combinan para crear un ave con una apariencia angulosa y alegre. Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta. Continuemos. Variedades de la raza Las gallinas y los gallos se ven muy similares. Hay dos variedades de color de esta raza de pollo, dorado y plateado. Todos los Seabright tienen un plumaje que está entrelazado alrededor de los bordes de manera uniforme, con negro, sobre una base de oro oscuro o plata blanquecina, brindándoles un llamativo patrón de encaje en sus cuerpos. Los peines de los gallos son rosa y terminan en una espiga recta y horizontal. Las gallinas tienen un peine similar pero más pequeño. Las barbillas son de color rojo brillante y redondeadas, y son más pequeñas en las gallinas. Temperamento de la raza El Seabright es un ave amigable y activa, pero al igual que la mayoría de otras razas de pollos pequeños, los Seabright, son aves algo asustadizas. Tienen una buena capacidad de vuelo, principalmente por su tamaño pequeño y alas relativamente grandes. Son grandes forrajeadores, pero debido a su capacidad de vuelo, la mayoría de la gente prefiere mantenerlos en confinamiento, en lugar de dejarlos en libertad. Si hay árboles a su alrededor, les gusta posarse en los árboles, ellos se adaptan bien al confinamiento. Producción de huevos El pollo Seabright no es un ave de mesa sobresaliente, ni una buena gallina ponedora de huevos. Estas aves se mantienen principalmente con fines ornamentales. Las gallinas rara vez se producen y los polluelos suelen tener altas tasas de mortalidad. Historia Sir John Saunders Seabright fue un destacado miembro del parlamento en el Reino Unido. Además de su entusiasmo por la crianza de pollos, ganado y otros animales, Sir John escribió varios folletos influyentes sobre la cría y el cuidado de los animales, el arte de mejorar las razas de los animales domésticos, en 1809, observaciones sobre Hawking, en 1826, y observaciones sobre el instinto de los animales, en 1836. Finalmente colaboró con Charles Darwin y otros pensadores influyentes en forma de aumentar el conocimiento de la evolución y la genética animal. Desarrollo de la raza La raza fue creada con la intención de desarrollar un ave de exhibición con un sorprendente plumaje entrelazado. Se cree que este proceso de crianza selectiva llevó más de 20 años, en los que se cruzaron gallinas, nakin y rosecón, con gallos nativos y razas polacas. Reconocimiento de la raza Después del establecimiento de la raza, alrededor de 1810, Saunders fundó el club Seabright Bethawn, y en la actualidad es una raza totalmente ornamental, con más de 20 años de desarrollo. Esta raza es hermosa y única de ver, Tanto los gallos como las gallinas muestran el mismo plumaje entrelazado. La raza fue admitida en el estándar de perfección de la asociación avícola americana en el año de 1874. De acuerdo con la asociación, actualmente es una de las 10 razas de pollo Bethawn más populares. En la actualidad, la raza de pollo Seabright figura en la categoría reloj, de la lista de prioridades para la conservación de razas de aves. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. ¡Hasta luego!